Hola, aquí les voy a enseñar de una forma fácil y rápida como yo hago mis alcapurrias de carne. Las alcapurrias es un plato de fritura popular en Puerto Rico. Es básicamente una fritura de guineos verde y yautía blanca y yo le pongo un poquito de calabaza. Ok, aquí les voy a enseñar paso a paso como yo los hice. Let's go! Para esta receta yo voy a utilizar 25 guineos verdes, tengo 3 yautía mediana y una grande, tengo un plátano verde y solamente un pedacito de la calabaza. Cortamos los guineos y lo añadimos en agua tibia y ahí lo dejo por solamente 5 minutos. Ahora vamos a cortar las yautías. Cuando estén cortadas las voy a poner en un bol con agua para lavarlas. Yo voy a estar utilizando la licuadora, por eso que lo estoy picando así de pequeños. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Ahora vamos a cortar los guineos en un bol con agua tibia. En cada esquina le hacemos una cortadura en cada lado. Bueno, me puse guante porque esto mancha. Se te ponen los dedos negros si no te pones guantes. Ok, ahora lo vamos a pelar. Miren qué fácil va a ser ya que lo sacamos del agua. Ahora lo vamos a añadir al agua con sal que tengo aquí y ahora lo vamos a poner en la licuadora. Yo le añado un poco de aceite con achiote para que se haga más fácil licuarlo. No, 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 no. Bueno, así me quedó la masa de alcapurrias y ahora vamos a terminar el resto. Bueno, así que yo sazono la mezcla. Yo uso Larri Seasoned Salt. Pueden también utilizar adobo. Creo que eché como una cucharada y media. Bueno, yo lo hago como las abuelas de antes que no tenían medida, pero sí sabor. Ahora le voy a añadir ajo en polvo. Cebolla en polvo. También le voy a añadir un poco de este sazón que tiene a cúrcuma, que es turmeric. Ahora para darle color a la masa le voy a añadir este sazón que contiene culantro y achiote. Bueno, ya la mezcla está. La voy a tapar y la voy a transferir a la nevera y la voy a dejar ahí por lo menos 30 minutos. Bueno, le voy a enseñar como yo hice esta carne de picadillo bien fácil y muy rápida. Bueno, en un sartén voy a añadir un poco de aceite de oliva. Le voy a añadir media cebolla morada. Pueden usar blanca que no tenía. Y la vamos a sofreír. Le voy a añadir dos cucharadas de sofrito. Media taza de salsa de tomate. Una cucharadita de pasta de ajo. Y aquí le voy a añadir dos libras de carne molida. Sal y pimienta al gusto. También le voy a añadir sazón. Y un sobrecito de jamón bajo en sodio. Aquí también le voy a añadir unas aceitunas picaditas. Esto es oceanal si lo quieren utilizar, pero le dan buen gusto. Y por último, le añadí una hoja de recado picada o pueden usar cilantro. Y aquí está el resultado. Ahora le vamos a sacar el líquido y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Y ahora sí, estamos listas para empezar la salcapurria. Yo voy a utilizar un tercio de taza para que todas estén iguales. Bueno, esta mezcla me da para 40 alcapurrias. Yo utilizo esta bolsita que no tiene el zipper. Se llaman Full Top Bags. Yo la consigo en el Dollar Store o la pueden conseguir en el Walmart. Cuando hago muchas cantidades, esta es la forma más fácil para yo hacerla. Yo la llamo un poquito de achote. Ahora le añado la masa y la vamos a expandir para añadir la carne adentro. Ahora la vamos a envolver como si fuera un pastel, pero la voy a presionar de este lado y en las esquinas. Con mucho cuidado. Después que la presionamos, le vamos a dar otra vuelta y así que yo las hago. Si la quieren freír rápido, como mi marido quiere una, yo la pongo en un papel pergamino y le añado un poquito de achote. Este no lo mido, esto le añado dos cucharadas y lo abro por el medio así mismito y le añado la carne. Ahora doblamos la masa de esta manera y después vamos a cubrir la carne con la misma masa de la alcapurria. Bueno, ya la alcapurria está. Ahora la vamos a transferir a un sartén a temperatura mediana alta y la vamos a freír hasta que esté bien doradita por ambos lados. Ya las alcapurrias están listas para comer y ahora voy a terminar toda la masa. Bueno, ya terminé. En este empaque me caben seis alcapurrias y miren todas las que me salieron, me salieron 40. Bueno, yo saqué estas alcapurrias que tenía en el freezer, estas son de yuca, ya que están frizadas las pongo una encima de la otra y las pongo en Ziploc Bags y miren qué lindas quedan y son buenísimas así para hacerlas. Y para freírlas solamente la tienen que sacar del papel y miren qué rápido salen. Bueno, si les gustó este video no se olviden de darme un pulgar hacia arriba y se pueden suscribir a mi canal y será hasta la próxima. Bye bye. Chau.